La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Decidimos el movimiento, haciéndolo o pensándolo, como manera de ser en el mundo Este contexto cala profundo en nuestra subjetividad Directamente, cuerpo a cuerpo, aunque nos impone abandonar la carne por un rato Pero sepan que solo será un rato Una pausa para volver a tocarnos, respirarnos y mirarnos de cerca Mientras, iremos entre todes encontrando las maneras de seguir el viaje, de no bajarnos del barco Todos somos importantes, cuidémonos De a poco volveremos a la carne, como queramos, como podamos Con la apuesta siempre vigente a sentir, une con otre Y seguir el viaje como bandada de pájaros eléctricos que decide volar juntes El futuro es nuestro Sí El futuro es nuestro Sus profes ¿Cómo abro mi drive y se lo comparto a ustedes? Yo lo que hice fue, si alguien quiere compartirlo así, por ahí es más fácil, se lo envían por WhatsApp y listo Vos sabés que yo hago clic en el enlace, este drive azul que está ahí Y no me sale la cruz esa de colores que me decís vos que de ahí puedo compartir directamente